Hola, hola mis amigos yuticos, bienvenidos al canal de Lita Cocina para hoy, una receta muy sencilla para que no comas pan, no comas pan. Tenemos tres ingredientes básicos que es la mazorca o elote, bueno le dan diferentes nombres, chócolo también le dicen, está desgranado, viene en estas, estas son las cubiertas que las vamos a necesitar. Un queso que sea duro, puede ser cuajada o queso reinoso, otro queso que ustedes tengan que sea duro y por supuesto huevos. Entonces atención a esta receta fabulosa. Agregamos nuestro maíz, nuestra mazorca, nuestro chócolo y le vamos a agregar los huevos, dos huevos. Agregamos los dos huevitos. Aunque a mí me dicen que a estas recetas hay que con el dedo bajarle esto, así. Bueno, vamos a ver si practicamos. Y le vamos a agregar un poquito de sal, un poquitito de azúcar, un poquito de azúcar, que se me mojo el azúcar. Y le vamos a agregar un poquito de polvo de hornear. Polvo de hornear, así un poquito, de pronto otro poquito más. Bueno, y vamos a licuar esto. Si nos queda durito le agregamos un poquito de agua. Con estos ingredientes vamos a hacer dos recetas. Vamos. Miren cómo nos quedó esto de maravilloso. Mientras tanto, ustedes me escriben de dónde se comunican, de qué país, para yo poderles mandar un saludo. Y en el día de hoy mandamos un saludo muy especial a todos mis amigos mexicanos de Puebla, de Salamanca, de Ciudad de México, que me escriben constantemente. Están pendientes de nuestro video. En una sartén la vamos a precalentar y vamos a agregar un poquito de margarina o de aceite. Bueno, aquí tengo un poquito de mantequilla que está bien derretidita. Esto es opcional, por eso no lo nombré como todos los ingredientes. Vamos a agregar nuestro delicioso queso. Voy a dejar un poquito de quesito y vamos a colocar aquí nuestra mezcla de choclo o de elote o de mazorca. Acá en Colombia es más conocida como mazorca, mazorca tierna, riquísima. ¿Cómo conoce uno que está tiernita? Porque al meterle la uña a sus granos, ellos se estallan fácilmente. Entonces, miren, ahí vamos a hacer nuestra pastica para hacer nuestras dos recetas. Esto es muy fácil y evitamos comer pan. Vamos a revolver muy bien. Podemos probar para saber si está bueno de sal. Ya lo he probado y está riquísimo. Bueno, entonces ustedes vieron que le agregamos el queso. Cuando vemos que está bien caliente, entonces vamos a colocar nuestra pastica a manera de pancake. Hay personas que les gusta colarlo, entonces lo hacen más líquido. Pero realmente, como lo dejamos licuar bastante, entonces vamos a hacer nuestra. Bueno, así más o menos. Si la quieren hacerla en todo alrededor de la cacerolita, lo pueden hacer, pero es que yo voy a dejar un poquito de pasta para poderles mostrar a ustedes la otra receta que se puede hacer con estos mismos ingredientes. O sea, con una sola preparación podemos sacar las dos recetas y vamos a dejar a fuego lento. Le vamos a bajar el fuego y lo vamos a tapar. Vamos a dejarlo a fuego lento, que seque y quedó fácil. Es poderla voltear, a pesar que es grande. Miren, miren esta cosa tan linda. Miren, miren esto. Eso es lo que yo quiero. Esto es lo que me gusta de la cocina. Estos olores tan deliciosos y que a uno todo le quede bien. ¿Cómo no va a querer uno compartirles a ustedes estas recetas tan bonitas? Entonces voy a dejarla que siga dorándose. Ya prácticamente esta quedó terminada. Si quieren, esperamos un poquito. La parto y todo para seguir con la siguiente receta con estos mismos ingredientes. Bueno, ya la miré y está doradita. Luego ya la puedo sacar. Vea, esta delicia. Por eso les recomiendo, no coman pan, coman esta delicia. Vamos a partir y a saborear, ¿cierto? Miren. Miren esto, esta delicia. Un bocaditos pequeñitos porque... Uy, no, esto es un olor. Uy, qué cosa. Esto es delicioso, con un café con leche. No, esto es la gloria. Esto es la gloria. Por favor, por favor, por favor, no se antojen. Esto es para antojar a todo el continente. Es riquísimo. Es que el secreto está en el queso. Un queso duro no se quema. Y ahorita viene la otra receta con estos mismos ingredientes. El queso que hemos rallado es este queso duro. ¿Por qué? Porque que sea más o menos resistente al fuego. Entonces, ahora lo que vamos a hacer son unos envueltos de mazorca. Se llaman así porque lo vamos a envolver. Pues estas están muy pequeñitas, no importa. Vamos a colocar de a dos, de esta manera, así. Y vamos a colocar acá un poquito de nuestra pasta. Como le echamos un poquito de polvo de hornear, pues van a crecer. Vamos a hacerlos pequeñitos. Y los hacemos con hojitas porque ella le da un sabor especial. Le vamos a colocar un pedacito de queso y vamos a envolver de esta manera. Ahora miren qué vamos a hacer con ellos. Ahí les explico cómo lo empaque y ahora dónde lo voy a colocar. Los vamos a acomodar ahí mientras los terminamos de preparar. No olviden escribirnos para ustedes poder suscribirse a nuestro canal. Pues es necesario que ustedes tengan su cuenta de YouTube. Entonces, de las hojitas que no sobraron, las coloqué de cama. Hay que hacerles una cama porque estos se van a cocinar al vapor. Me salieron cinco. Los coloqué ahí. No necesité amarrarlos. Cuando son grandes hay que amarrarlos con un pedacito de hoja. Los coloqué así de esa manera. Les voy a agregar un poquito de agua, poquita. Los voy a tapar y los voy a poner a cocinar a fuego lento para que se cocinen al vapor. A ver, vamos a agregarle el poquito de agua. Poquito de agua. Y lo estamos mirando. Si se seca, se le agrega más agua. Tapamos y estaremos vigilantes. Percibimos que se está secando el agua. Entonces, le vamos a agregar otro poquito de agüita. Y volvemos a tapar. Y dejamos ahí, hasta que estén completamente cocidos. Quedan súper riquísimos. Ya les dimos otra miradita y les agregamos un poquito más de agua. Miren eso, así hierven. Pero ya como están duritos, ya se les pudo subir un poquito el agua porque no los va a deshacer. Tiempo de cocción de 20 a 25 minutos. Ustedes saben que no somos chefs. Que cocinamos con intuición y con lógica. Usted me dirá, pero no tengo esas hojitas para hacerlos. Muy fácil. Entonces, la pasta que ha hecho, la puede colocar en un molde engrasado y lo lleva al horno por 25 a 30 minutos a 180 grados. Y le va a quedar fabuloso. Bueno, entonces vamos ahora a sacarlos. Miren cómo quedaron de lindos. Vamos aquí para que ustedes miren cómo salen de lindos, de hermosos. Bueno, ustedes me van a preguntar ahora. ¿Se pueden de sal, de dulce? Claro que sí. De dulce se hace el mismo procedimiento. Y en vez de agregarle sal, le agrega dulce y pues la pizca de sal, sí, para lo de los sabores. Mira, pero es que esto es una cosa riquísima. Riquísima, riquísima, riquísima y muy fácil de hacer. Esa es la camita, esa es la cama. Y esto es lo que nos ha quedado. Digan, si esto no es delicioso y fácil. Tres ingredientes, dos recetas saludables, exquisitas, la pueden consumir vegetarianos y no vegetarianos. A los que no les gusta el queso, pues se lo omiten. Pero es muy, muy, muy riquísimo. Bueno, vamos a darles ahora otras opciones de relleno. Pueden ustedes colocarle puré de alberja verde o le pueden colocar unos pedacitos de baijón o le pueden colocar unos pedazos de pollo o unos pedacitos de carne o cualquier relleno. Incluso le pueden colocar un poquito de arroz y les queda delicioso. Pero esta es la receta básica. Bien, díganme de dónde se comunican, de dónde están viendo estos videos. Escríbanme el país y la ciudad y yo les mandaré saludos en todos nuestros videos. Hoy quiero saludar muy especialmente a la gente de Uruguay que se ha comunicado con nosotros y que siempre está viendo nuestros videos. Uruguay, un saludo especial. Allá los de Punta del Este, los de Montevideo. Saludos, saludos, saludos. Bueno, pero hay que destapar alguna para saber el saborcito. Así, miren, miren cómo queda eso. Lo puede servir como yo lo tengo o le puedo quitar completamente. Miren esto. Miren esto, esto, esto es riquísimo. Vamos a probar. De 1 a 10 hay que colocarle 11. Ya les digo, lo pueden hacer de dulce o de sal. De 1 a 10, 11. Ush. Y tan fáciles de preparar. Tres ingredientes. Miren el relleno cómo quedó. Por eso el queso duro es muy buen consejero. Bueno, hasta acá nuestro video. Lita cocina, Lita cocina. Vamos a hacer que estos videos se compartan. Porque de esta manera llegaremos prontamente a mil suscriptores. Y tengo muchos regalos para ustedes porque ya tenemos los patrocinadores. Lita es generosa y les hará llegar sus regalos.